Es una región más vegetal de viento y amén Siento al papel, toda la piel de América y mi piel Y anda mi sangre, un río, y vencí mi voz Su caldad, sol, rostro, volvido, estaño y soledad Ojalá, sol, rostro, volvido, estaño y sol, rostro, volvido, estaño y soledad Toda la voz, toda la luz, toda la luz, toda la sangre fuerte Ser canción en el tiempo, canta, cambia, canta, cambia, canta Sol, rostro, volvido, estaño y soledad Sol, rostro, volvido, estaño y soledad Sol, rostro, volvido, estaño y soledad Subo desde el sur hacia la entranha América y todo el mar Por la raíz de un grito destinado a crecer Más trajear Cada voz estanda Todas las manos duran Canta la sangre por el cerebro Su canción en el viento Canta conmigo, canta Hermano de Erickas Libera su esperanza Con grito el amor Canta conmigo, canta Hermano de Erickas Libera su esperanza Con grito el amor En la voz En la voz En la voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!